Y préndanle viejío ¿Qué más haces cuando el hambre está canina? Por te arriesgar la vida Y aquí andamos trabajando Cruzando ojalá en la línea Dicen que soy marihuana Porque de todo he fumado Es que es raro cuando no ande bien arriba Eso sí, siempre bien pilas Si no me ven en la plaza Ando por la tía angelina Muchas malas y frutas Así me catalogaba mucha gente Pero no está pelocito Cuando me miraba en pata a las nueve Ya que han jugado balazos De perderla me he salvado varias veces Y creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso me ocuparon Se quedó cada vez creyó Es que me quedé en la calle sin familia Más la suerte cambió un día Y a los catorce cumplidos En la mafia me metía Aquí andamos a la sorda Y el gobierno ni me estorba Hasta ahorita Hasta ahorita nada saben de mi línea Pasa desapercibida Metiendo goles macizos Por la metanfetamina Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero no está pelocito Pero no está pelocito Cuando me miraron fajada a las nueve Ya me han pegado balazos De perderla me he salvado varias veces Fui creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso me ocuparon Se quedó cada vez creyó Un gallito pues Ánimo Un gallito pues Yo soy mágico Único de todo el humano Es que te amo Te pides arriba Es así siempre hay bien filas Si no me ven en la plaza Tanto no la te han peinado Mucha más de sin futuro Así me encanta el hogar Mucha gente Quiero este pedacito Cuando me he mirado en faja de la nueve De perderla me he salvado varias veces Acreciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso nunca no sé que mi cuerpo es plebe Y si acaso nunca no sé que mi cuerpo es plebe Compasión, sabude, viejo Yo soy mágico de todo el mundo Yo soy mágico de todo el mundo Y si acaso nunca no sé que mi cuerpo es plebe Yo soy mágico de todo el mundo El único compañero Que el único compañero Te aguanto a mí Te estamos en la sorda El gobierno ni me estorbe No hay un problema de milíneas Esa desapercibida Me entiendo con despacismo Te estamos en la sorda Mucho trabajo sin futuro Así me encantan como mucha gente Quiero en esta pelucito Y no me he mirado De perderla me he salvado varias veces Fue creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso ocupo un paro Sé que brincaré en los plebes Sé que brincaré en los plebes Van a la tremida del periódico Un gallito Muchas gracias Bajos Gracias